Hola a todos y a todas, bienvenidos a Roblox Dinosaur Simulator Eh, nuevamente, no sé si esto se subirá el domingo o el miércoles siguiente Así que... da lo mismo Me he decantado por el Gigantoraptor Creo que está bien volver donde empecé El primer vídeo que subí de Dinosaur Simulator fue de Ornitomimus en aquel Entonces aún no sabía si gustaría en el canal, si querríais que subiese más Eh, Ornitomimus, un omnívoro Pues me permitió desbloquear jugando 10 días con él, me parece, o algo así El Gigantoraptor, así ahora puedo usarlo sin tener que gastar ADN ni nada Eh, comparando estadísticas Tiene el doble de daño, el Gigantoraptor Tiene considerablemente más vida La misma defensa Y ligeramente menos velocidad, ¿vale? Entonces, lo de la velocidad, bueno Porque a mí me gusta ser muy veloz Pero, eh, eso, que te suban tanta vida y tanto daño Creo que compensa bastante, ¿no? El hecho de perder un poquito de velocidad El Gigantoraptor, está, este, eh, obiraptorido Pues de un tamaño, pues enorme Lo podemos ver en el documental Planeta Dinosaurio La verdad es que a mí me gusta mucho Así que vamos a... Vamos a darle, venga El mapa le di al... al Mine Que es el que más me gusta Es el más grande Algún día jugaré en alguno de los demás Me han dicho que en el de Winter, en el de Glacial Suele haber mucha gente con dinosaurios chetos, ¿no? Tampoco... Quiero lanzarme de bocas al... A las fauces del enemigo Así que vamos a darle play Venga, a ver cuánto dura este en crecer Dentro del objetivo Pues ya sabéis Alcanzar, eh... La madurez La adultez Y bueno, si esto finalmente se ha subido un domingo Es que no pude hacer el directo Que yo creo que no voy a poder Porque no voy a estar en casa Creo Eh... Pero normalmente Cuando un domingo no hago un directo El siguiente ya sí que lo... Que lo podré hacer ¿Vale? Así que si estás viendo esto en domingo Y estás pensando Oh, qué lástima, no hizo directo Pues pensad que el próximo domingo Pues lo más seguro es que sí Pueda hacer Eh... Directo de... Dinosaur Simulator Vale Pues aquí lo tenemos El bebé... El bebé gigantorreactor No está mal el modelo No está mal Los he visto de más simplones Los que tienen la cola En la cabeza ese rojo, ¿no? De esas plumicas Le hubiese puesto algunas más también Detrás del brazo, ¿no? Pero no sé He probado uno En un juego de Roblox y dinosaurios Que se llama Hell Creek, me parece O algo por el estilo Y... Se parece un poco A lo que será Saurian Cuando llegue, ¿no? Con todo ese elenco de dinosaurios De la formación Hell Creek Y entré Y me sorprendió En muchos aspectos Y me defraudó En otros aspectos Me sorprendió En casi todo En los modelos En el mundo, ¿no? El entorno Recreado Y las opciones Y posibilidades, ¿no? O sea, está bastante bien ¿Cuál es el punto malo? El punto malo es el punto Técnico Que el juego no Va O sea, funciona Horriblemente Los frames Son terribles Eh... Es injugable Es una lástima Muy grande Si solo hicieran ese juego Eh... Jugable Técnicamente Que no sé qué problemas Tienen Yo no entiendo De estas cosas No sé qué es lo que lo hace Tan... Eh... Tan lento El juego Pero... Si solo funcionase bien Me molaría un montón Porque básicamente Es un Saurian Eh... Saurian barato Saurian gratis, ¿no? Porque es de Roblox Así que... Eh... Para PCs Va a decir Para PCs Maluchos O para PCs baratos O portátiles O lo que sea Pero realmente No se puede jugar No es culpa O sea, no es que sea Un juego muy potente Sino que simplemente No está optimizado No está bien hecho Lo que sea Y... Y no funciona O sea, no... No sé O seré solo yo Pero yo creo que No soy el único Al que le va como el culo O sea, me va como el culo Literalmente Bueno, vemos que está hoy El servidor está pobladete Me alegra saberlo Vemos ahí un rex De esos gigantes ¿Qué es eso? ¿Es un rex esto? ¿Qué es esto? Oh, ese de ahí era el... Ese era el giganotosaurus Mira, este a lo mejor Viene a por mí Eso a lo mejor le da por... Por venir a por mí Vale, es de noche Aquí tenemos el galimimus El galimimus También tengo que probarlo Algún día Obviamente Tengo que probarlos todos Pero como ya he dicho Muchas veces Si no me quito de en medio Ahora A los que... A los que son menos... Menos interesantes Obviamente todo el mundo Quiere que juegue Juega a este Juega al otro Jugaré a todos A todos Pero eso se me quito de en medio Eh... O sea, si juego a los buenos O a los... Que todo el mundo quiere Primero Luego Tendré que jugar a estos Después Y creo que... Que no, ¿no? O sea, que lo suyo Es jugar primero a estos Para luego impresionarse O sorprenderse Cuando juegue con los que molan De verdad, ¿no? Los que se... Los que se usan más Los que tienen mejores Modelos y estadísticas Y todo Todo ese rollo, ¿no? Porque hay algunos Por aquel principio Yo que sé El Uoplocefalus El Estiracosaurus El Baryonyx El Alosaurus El... Creo que el Labimimus también El Trodon Algunos de esos Se pueden jugar ya No necesito pagar Entonces O sea, la BN, ¿no? Eh... Mientras voy acumulando ADN jugando Y entrando cada día Para las recompensas Que te dan cada 12 horas Es 100 de ADN Pues... Pues eso No gasto Y voy acumulando Y tendré para gastar Luego En otros dinosaurios Hay algunos que son caretes Lo haces, claro Mejor no... Uy Pues eso Me encantan los omnívoros Porque puedes comer Si no es una cosa La otra, ¿sabes? Este por alguna razón No me deja ahora Poder comer tanto árboles O sea, tanto vegetal Como... Como carne Eh... Lo convierte en muy versátil Yo creo que... No sé Ese dolor en el culo Es decir No encuentro carne No encuentro comida Eh... Tengo que encontrarla Ya mismo Si no me voy a morir Esa urgencia Se te quita inmediatamente Hola ¿Por qué hay tantos galimimus Ahora de repente? ¿Qué han incluido? ¿Inteligencias artificiales De... De galimimus? ¿O qué? Mira, ahí hay un brachiosaurus Como... La vez que lo jugué yo Oye, es esa... ¿Y ese ceratópsido? Es un Eotriceratops ¡Oh! He crecido Juvenil 1 Anda, mira, mira que rápido Eh... Eotricer... ¿Qué coño? Vale, vale, espera, espera Que me estoy muriendo de hambre Que me estoy muriendo de hambre Y no queremos esto Eotriceratops Voy a buscarlo Ahora que tenga un rato Que pueda Eh... Coger el móvil un segundo Y buscarlo Lo haré O sea... Quiero buscar este Eotriceratops Eo Que en latín No, no, no Creo que no Lo confundo con eu Siempre Creo que es eu Era verdadero O auténtico En latín Y algunos dinosaurios Tienen ese prefijo Prefijo de eu Pero otros tienen el eu Eo, eo, eo Oh, que bien se ve así Ideal para... Para la captura De sunset Gigantoraptor Gigantoraptor Ahí está Es un buen dinosaurio A mi en el documental De planeta dinosaurio La primera vez que lo vi Flipé, tío Que es esta puta destruz Gigante Es que luego te ponían como Un... Un terópodo Ahora no me acuerdo exactamente Que terópodo era Pero ponían un terópodo Como tradicional ¿No? X Y luego ponían a este tío Que era más grande Que el terópodo Y el terópodo era en plan Como rex No sé si era un tiranosaurido A lo mejor no era un tiranosaurido Me suena Que era un tiranosaurido Y no un alosaurido Me suena que era un tiranosaurido Y lo metían al gigantoraptor Al lado Y era como Joder Que lo deja Lo deja enano El gigantoraptor Es gigante de verdad O sea es Es un bicho De... De... De cuidado Vale Aquí hay unos huevos Pero me dijeron que Los huevos no eclosionaban No sé si ya lo habrán arreglado Yo lo probaré Yo cuando sea adulto Pondré el huevo Y a ver que pasa ¿No? Vale Se ha hecho de día ya Vamos a aprovechar Para buscar lo del Eotriceratops No sé si es algo Que se ha inventado aquí O... O existe el Eotriceratops Pues yo como sabéis No conozco todos los dinosaurios Del mundo Ni mucho menos Y cada día Descubro de nuevos Eotriceratops Vale Parece que sí que... Que sí que existe Es un género representado Por una única especie De dinosaurio ceratopsiano Ceratopsio que vivió A finales del periodo cretácico En lo que hoy es Norteamérica Parece muy similar Al Triceratops Pero... ¿Qué diferencias tiene? Realmente con el Triceratops Eotriceratops Vamos a ver que... Que detalles nos dan Vale Hay que vigilar No me quiero morir de hambre tampoco Vamos a subir por aquí Muy bonita esta cueva Pequeña Es una guarida muy... Hecha a medida ¿No? Para... Para los huevos Esos modelos ya están más... Más bien hechos que otros Por ejemplo Uh, uh, uh Tenemos un... Tenemos un... Eso es un Abimimus Y eso es un... Eh... Grizzly Rex Esos, ¿no? No creo que sea tan cómodo Soy grande Puede que no esté OP Pero soy grande Así que un poco de... Intimidar un poco Al menos sí que... Sí que haré Vamos a ver Este Triceratopsido ¿Qué tiene de especial? Primer... Primera cara con tres cuernos Significa Yotriceratopsido No os peleéis cerca de mí Estos sonidos Me ponen nervioso Fue escrito en 2007 La formación Cañón herradura Ajá El cráneo tenía Unos tres metros de largo Que su tamaño total Era alrededor de doce metros Pero posterior El trabajo más conservador Lo sitúan en el rango De nueve metros Es muy parecido Al famoso Triceratops Aunque dos millones de años Más antiguo Más primitivo Y más grande Uh Pues mira Ya sabemos algo nuevo Yo al menos No sé si lo había leído Antes el de Triceratops este Pero definitivamente Ahora mismo no me acordaba Así que Me ha ido bien refrescarme O sea más antiguo Más primitivo Y más grande Interesante Vamos a ver un poquito De agua No, aquí no Aquí no Sí señor Aquí estamos Uh Mi amigo el hermoso Vamos a ver el grito que tiene El número uno Ah No tiene ninguna animación Realmente Bueno Que por cierto Ah no, no Iba a decir algo Pero Si estás viendo esto En domingo O en miércoles Ya no tienes sentido Hablar de ello Porque ya habla Ya habré hablado De ello En el directo Del sábado De De di a él Así que no No hace falta Que hable del tema Y eso Los que a veces me decís Que juegue con vosotros Lo que sea Para eso Hago los directos Para jugar con Todo el mundo Que quiera jugar Conmigo Porque En otras situaciones Es imposible Yo solo juego Cuando grabo Entonces si coincide Que me encontráis Mientras grabo Que es imposible Porque grabo de mañana Ahora española En latinoamérica Es la madrugada En España Es mañana No hay nadie ¿Sabéis? Nadie Pero si coincide Obviamente Pues Ven Venís Y jugáis Conmigo ¿No? En otras circunstancias No O sea No tengo tiempo Para jugar Ni a esto Ni a cualquier otro juego Fuera de la grabación O sea Me ciño a Todo lo que juego Lo grabo Así siempre Me siento fresco En ese juego Me siento No me rayo Del juego Porque yo me rayo Con mucha facilidad De cualquier juego De cualquier cosa Entonces por eso Mi canal es tan Quizás a veces Innecesariamente variado ¿No? De que tengo Series semanales De un capítulo Por semana Eso sé que Es contraproducente Muchas veces Pues la gente Pierde interés Pero al mismo tiempo Me gusta ver mi canal Teñido de Tantas series distintas A lo largo De la semana Lo único que se repite En mi canal Es Diail Y Roblox ¿No? Diail los martes Y sábados Y Roblox Miércoles Y domingos Todo lo demás Es uno por semana Por eso también También La excusa De hacer Los vídeos largos ¿No? Capítulos largos Que la verdad Es que Me resulta más fácil A mí Y me gusta más El formato De vídeos largos Que el de Vídeos cortos Nunca sé por dónde cortar ¿No? Como aquel que dice Nunca Solo sé cortar Cuando Internamente Me digo a mí mismo Voy a cortar Voy a cortar ¿No? Y entonces ya Me callo Y sé que esta parte La voy a cortar Pero Si no es así No me sé callar A mí mismo O sea No sé Qué partes Interesan menos O más Hay gente que tiene habilidad Para esas cosas No le importa cortar Por aquí Por allá Y dejar Lo más pop O lo más Visualmente atractivo Pero es que yo no sé Discernir eso Aparte que no soporto Verme a mí mismo Mis propios vídeos No lo soporto Hola Minibrakio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Minibrakio Ya soy yo Un adult 66% Se crece rápido Con el Lando La verdad Es un buen dinosaurio Para jugar Pues eso Que yo no No soporto Ver mis propios vídeos O sea Yo Me cuesta No puedo No puedo No me importa Escucharme a mí mismo Mientras grabo Mientras estoy jugando Digo Mira esto pues Esto bien Eso mal Eso mejor Eso peor Eso mejorable Pero Tener que revisar el vídeo O sea De verlo después Haberlo hecho Me cuesta un montón Me cuesta No sé por qué será No sé si será autocomplejo O alguna cosa extraña Pero Pero no puedo Estoy seguro Que le pasa más gente Estoy seguro Que no soy el único En fin Vuelve a ser de noche Ahora que seamos adultos Full adultos Probaré el tema De los huevos No 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 Cosa más fea Espinopantano ¿Qué es esto? A ver El espinosaurus del pantano Ah Ancient Es un ancient Espinopantano Espinopantano Feo es Ni ancient ni no Tío Parece que tenga Algas por el cuerpo Está Podrido En fin Voy a pasar de él A poder ser No quiero muertes Ahora Repentinas ¿Qué coño es esto de aquí? ¿Otro? ¿Otro ancient? Con algas ¿Y este? ¿Qué es? ¿Qué es? Tú eres un Un anquilosaurio Oye Pues está bien hecho Tiene la cola redonda Menos No cuadrada Oye Pues empiezan a Remasterizar O ¿Cómo se llama? A remodelar ¿No? Los modelos Valga la redundancia Pues Joder Esto puede terminar muy bien La verdad Pues ya he visto algún que otro modelo De los remodelados Que lucen más redonditos Y detallados Y joder Este juego tiene Tiene su tiempo Por lo que Bueno Si está Bueno Juego dentro de un juego Roblox es un juego Una plataforma No sé que se puede considerar Pero bueno Que funciona De maravilla Es un juego En línea Mundo abierto Con todas las funcionalidades Que van bien ¿No? Y la verdad es que Gracias a que funciona tan bien Que no tiene fallos Al menos A mí no me da ningún fallo De bajadas de frames De lag De mierdas Por el estilo Me va De maravilla A mí Eso anima a jugar Si un juego va súper lagueado Que si esto Que si lo otro Se te quitan las ganas Al final Al final se te quitan las ganas Por cierto ¿Esto está para móviles? Tiene pinta de que sí De que esto está para móviles ¿No? Pero No me refiero a Dinosaur Simulator Sino todo el Roblox En general Ya que para Para cuando apareció Roblox Que era en 2006 O así Quizá el tema De los smartphones y tal No era tan Como ahora ¿No? Que ahora es como Un imperativo ¿No? Del videojuego Pero Como sería impensable Que algo como Roblox No esté en plataformas móviles Cuando le pueden sacar Tanto jugo Del Del público Juvenil ¿No? Que tanto Usa los móviles O sea Sería un desperdicio Así que Tiene que estar para móvil Y si no lo estás Porque No sé Porque no pueden Porque si pudieran Claramente Lo tendrían para móviles Y obviamente No voy a jugar A móvil Mi móvil es muy normalito Entonces Ya que mi PC Está bien O sea No digo que mi PC Sea Un Master Race Ni nada por el estilo Pero Para lo que Estoy acostumbrado yo Yo antes de tener este PC Tenía portátiles Solo portátiles Yo en mi vida He tenido un Sobremesa decente O sea El primer sobremesa Que tuve Era un Windows 95 Luego un Windows 98 A partir de aquí Tuve portátiles Un HP Luego un Toshiba Luego otro HP Putos HP Como se calientan los cabrones O se calentaban antes Vale Ya estamos Ya somos adultos Y después Ya más recientemente Un sobremesa Y no hay punto de comparación O sea Es una cosa Lo mejor del mundo Tener un sobremesa Yo no cambio mi sobremesa Por Por ninguna consola Ningún Ultra Smartphone Ni ultra tablet Ni nada O sea Me da igual De igual forma Los juegos de PC Para mi Yo siempre he sido Muy de MMORPGs Y siempre han sido Muy de PC O sea Los MMORPGs Clásicamente Han sido Tradicionalmente Para PCs Entonces Yo siempre he buscado Al PC Invertir en PC No en consolas ¿No? Aparte de las ventajas Económicas Que ofrece el PC En muchos aspectos ¿No? Que si el Steam Que si A veces puedes Piratear algo ¿No? Esos juegos Crackeadillos Skidrow Que a veces Se dejan caer Y Y que bueno Ya sabéis ¿No? Eso en En una consola Los 60 Euracos Que te gastas En cada uno De los juegos Luego obviamente Las generaciones Pasan y tienes Que comprar La consola Más reciente Gastarte ahí Los 400 Pagos en ella Y todo Que no lo critico Obviamente Cada uno Tiene sus posibilidades Y sus preferencias Todo una cuestión De gustos Vale Ahora que somos adultos Vamos a probar Lo del nido Y disculpadme Si hoy estoy Más charlatán De lo habitual Y no estoy Tan centrado En el gameplay En sí Ahora que estoy Más acostumbrado El juego Ya me lo espero Más Ya no estoy Tan sorprendido Oh mira Oh 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 Como antes ¿No? Vale Estos huevos Aquí ya no están ¿No? Ah si que están Bueno Vamos a poner los huevos Aquí al lado De los otros Era con la X ¿No? Vale El huevo Ha quedado enterrado Vale Ahora sale Al exterior Eh Seguramente Si Seguramente Lo se vaya a abrir Yo he abandonado A mi café Soy un mal Consumidor de café El huevo Que no se abría Dios que Que cara más fea Que tienes compañero Mira que pico Más boxy Pues ojalá remodelen También el modelo De Del gigantoraptor Tan 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 ¿Qué es esto? Es el 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 espino Ancien De este Mierda seca Si creo que si Día 6 Yo más o menos Lo suelo dejar El vídeo Hacia el día 10 Pero Me importa dejarlo Un poco antes ¿No? Según vaya viendo O sea La ganancia de puntos De ADN Alguien Alguien Nadie Aún nadie me ha explicado Eh Cómo funciona La ganancia de puntos De ADN In game O sea Si empiezas ganando Yo que sé Eh 5 puntos Cada X minutos Por ejemplo Y luego cuando a partir De adulto O a partir de cierta fase Empiezas a ganar más O sea Si siempre ganas lo mismo Eh A lo largo del tiempo Incluso aunque seas Bebé O si Según tu fase De crecimiento Ganas más puntos O según el día En el que estés Ganas más puntos ¿Entendéis? Uh Uh ¿Qué es esto? Uh Es esta Oh pobrecito Pobre Está matando al Al Brachiosaurus Si que soy gigante Si Madre mía Que soy gigante Madre mía Si soy gigante Es un giganotosaurus Me parece Vale Estoy pensando A qué puedo jugar En el próximo directo Y estoy pensando A qué puedo jugar Con el Balaur Que no es caro De ADN Y mucha gente Me lo ha recomendado Que está muy bien Que puede volar Por los árboles Que no sé qué mierdas Entonces Si hay un directo En un domingo Próximo domingo Lo que sea A lo mejor Es que el Balaur Es una Una opción A tener en cuenta No gasto mucho Estoy jugando Algo interesante En el directo Creo que En los directos Mola Poder jugar Algo un poquito más Un poquito más interesante ¿No? De lo habitual Y a dejar Para esos vídeos Solitarios En los Los dinosaurios Más Menos interesantes ¿No? ¿Qué es esto? ¡Uh! Es un Dodo Vale La skin del Dodo Es de la Bimimus Alguien me la dio Bueno Alguien me dio El número El código Que cualquiera Puede desbloquear Y es la skin De un Dodo Y alguien me sugirió Que hiciese algún día También un directo Con todo el mundo Con esa skin De Dodo Y así pues Una especie De batallón De Dodos ¿No? Ejército De Dodos Y Del mismo modo Que yo sugerí Lo de los Celacantos Los peces ¿No? Un ejército De peces De Celacantos Porque me parece LOL ¿No? Es como yo que sé Como Un ejército De De Cetacosaurus En D.I.L. ¿No? Que es lo más pequeño Lo más adorable Lo más inofensivo ¿No? Lo más kawaii Por los loles Es lo mejor Que puedes hacer ¿No? Aún lo tengo pendiente Lo de los Cetacosaurus En D.I.L. Pero habiendo tantos dinosaurios Increíbles que jugar Nunca encuentras el momento Mira ese es el Giganotosaurus Me pregunto si A ver Él será más fuerte que yo Porque es un puto Giganotosaurus Pero también depende De la fase de crecimiento En la que él se encuentre Yo obviamente Quizá sería interesante Ir a matarlo O ir a atacarlo Eh De hecho ya soy adulto Y lo de los huevos No tenía pinta ¿No? De que iba De que iban a Eclosionar Ya no sé ni dónde Los he dejado Los huevos Que están por ahí Pero no tengo toda la vida Para esperar Y yo Creo que Si alguien me puede Confirmar que los huevos Ya funcionan Y que simplemente Lo que pasa es que tardan Entonces ya Es que me espero ¿No? Pero como alguien me dijo No es que ya Es que no sé No que lo suena Es por un glitch O no Un fallo O un Que ya lo arreglarán En algún parche O algo por el estilo Entonces claro Yo no sé Si esperarme O no O sea no sé Si estaré haciendo el tonto Esperándome o no Este es el ¿Qué le pasa a este? ¡Socorro! ¡Lol! Mira ¿Intento atacar a este? ¿Lo intento? Venga Vamos a intentarlo Me están dando una paliza Es que eso es un dimedrodón Vale Vale No he tenido ninguna posibilidad Contra el giganotosaurus ¡Ah! ¡Muerto! ¿Lo veis? Está en el suelo Es un empate Empatado contra el giganotosaurus Ahora para que no sea un giganotosaurus Yo creo que sí que era un giganotosaurus Bueno pues Sí Bueno voy a terminar aquí Obviamente Pues mira Este ha sido Un final interesante He decidido atacar a un giganotosaurus Nos hemos quedado empatados Así que nada mal ¿Cuánto tengo ahora de ADN? 4.423 ¿Cuánto tenía al principio? Antes de empezar ¿Cuánto he ganado? Que eso Que alguien me explique lo del ADN Porque alguien lo sabrá seguro Eh ¿Cómo funciona la ganancia de ADN A lo largo del juego? Del gameplay Si es constante Si siempre se gana lo mismo Si se gana más a partir del día 10 Cosas por el estilo ¿Qué exactamente? ¿No? Así de tenerlo en cuenta ¿No? Me gusta saber esos detalles En fin chicos Espero que os haya gustado Dejad un buen like Para apoyar Roblox Para apoyar Dinosaur Simulator Y que siga subiéndolo En el canal Y nos vemos en el siguiente vídeo O directo Adiós Adiós